¡Lista para el encerado! ¿En serio? ¡Eso tardará siglos! Quedará terminada en un segundo con mi último invento, el encerificador. ¡No sé qué le está pasando! Permítanme. ¡Guau! ¡Es asombroso! Hola, soy Ben, el primo de Ken. No sabía que tenías un primo. Ben siempre me avergüenza frente a los demás. Su ropa y accesorios nunca se han vendido por separado. Estaba tan ocupado que no podía convivir con mi primo favorito, pero aquí estoy. ¡Ay, es tan dulce! ¿Qué te parece, Ken? ¿Quieres que pasemos el día juntos? Eh, claro. ¿Qué quieres hacer? ¿Vamos de excursión? Bueno, no soy del tipo campista, así que... ¡De excursión, entonces! Y tú vendrás con nosotros, Barbie. ¿Vamos? ¿Tienes sed, Barbie? Te traje tu favorita. Es agua mineral. Gracias, Ken. Deja que lo haga por ti, Barbie. Permíteme. Puedo hacer Kung Fu, primo. Eres un muñeco. No solo eso. Tengo 127 puntos de articulación. Por eso puedo adoptar cualquier postura. No hay necesidad de huir. Soy un encantador de oso certificado. ¡Qué gracioso! No iba a comernos. Está en una dieta baja en plástico. Sí que es gracioso. Sí, graciosísimo. ¡Graciosísimo! ¡Graciosísimo! ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Guau! ¡Es increíble! No, no estoy siendo noble. Barbie está mucho mejor sin mí. Ay, lo siento. Mírame. Debo tenerte hasta las aletas. ¡Ken! ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? No te preocupes por mí, Barbie. Ve a disfrutar la fiesta. Solo estoy vagando por la playa. Solo, sin nadie, abandonado. Ya dije solo. ¿De qué estás hablando? Enfrentémoslo, Barbie. Ben es el mejor muñeco. Y yo solo quiero lo mejor para ti. Así que ahora debo hacerme a un lado. Escúchame bien, Ken Carson. Ben es muy bueno en algunas cosas. Pero tú eres el mejor novio del mundo. ¿De verdad? Por supuesto. Además, a Ben no le gusta el helado. Ese es el factor decisivo para mí. Gracias, amigo. Usualmente hago esto con los ojos vendados.